Una vez más, un día más, le doy los buenos días al esclavero. Bienvenido, chaval. Muy buenos días, piratas, Ayago, Lucía. Hola. Bienvenidos, bienvenidas a este septiembre maravilloso en el que voy a hacer una sección dedicada a todos los profesores y profesoras del universo. Porque son importantísimos, que ya lo sabíamos y lo teníamos quizá que decir más, pero ahora ya te lo digo muy en serio. Como no abran los coles y las guarderías, yo a la niña la dejo en la puerta con un biberón y un libro y que se busque la vida. No puedo más, te lo juro. He pasado tanto tiempo con ella este año que en vez de aprender a hablar a ella, estoy empezando a balbucear yo. O sea, está... Te lo digo, o sea, no lo sé. O sea, no sé si la mía ha venido sin dormir, viene sin esa pieza, pero es como los muñecos antiguos, cada vez que la tumba se le abren los párpados así para atrás. Y siempre está despierta, o sea, se pone así al borde de la cuna, que yo no sé si viene de la cuna o de la fábrica, porque ahí no puede abrir más los párpados. Y eso ahora que no toma ni cafeína ni azúcar, cuando la tome, pues no sé, pues tendré que contratar de canguro a Chimo Bayo. Sí, sí, Chimo Bayo es un buen canguro, anda, que no se ha pasado noches dando saltos con la bolsa a cuestas. Me hace gracia porque la gente decía una frase, cuando tengas una niña o un niño, valorarás más dormir que tener sexo. Dice mi mujer, pues haz como yo, que hago las dos cosas a la vez. Claro, pero ¿cómo vas a tener sexo con una niña como la mía, que no duerme nunca, si paz con lince ibérico? Yo me siento observado todo el rato, que me están grabando, a ver si procreo. Luego encima con los confinamientos se te queda dormida y cada dos por tres llega un repartidor, yo al de Amazon ya se la he sacado despierta, le he dicho, toma, para ti ahora la duermes tú. La duermes tú. Venías a entregarte un paquete, pues te has llevado tú un auto cagado. Claro, no me da tiempo, digo, ¿qué hago? Pues voy a comprar, intentas hacer la vida normal con ella. Voy a comprar, digo, venga, me la llevo y voy a comprar, si hago algo útil. Pero entre mete la ropa, mete biberón, mete juguetes, mete... En lo que hago la maleta, pues ya me han cerrado la tienda, ya no voy a ningún lado. Digo, ¿qué nivel de enseres son estos si me he ido yo con menos cosas tres días al Viñarroc? ¿Qué necesidad tiene esta criatura? Yo al Viñarroc se lo llevo a los juguetes. Eso se te pasa la vida. Juguetes, ¿por qué tiene tantos juguetes mi hija? Si no le hemos comprado nada, que nos sentimos mal mi mujer y yo, pues no hemos comprado nada y cada vez hay más juguetes. ¿Qué los hace ella? ¿En un sótano? En su fabric, por lo visto. ¿Sabes? Es que los libros, le encantan los libros, se los come, pero se los come literalmente. No era ese el concepto, hija, no era eso, Adriana, no era... Se los come. En el cuento de Caperucita Roja, el lobo ha llegado, no hay abuela. Se la ha comido con camisón y gorro y todo, se la ha comido. Tiene medio cuento devorado. En el libro de los Tres Cerditos ya no hay personajes. Solo hay tres casas construidas con malos materiales. En mi casa, el cuento de los Tres Cerditos, se llama El Pocero. No puedo con ella, te lo juro que no puedo trabajar. O sea, necesito que vaya a la guardería. Me pongo en el ordenador y siempre viene y aporrea el teclado y me pone cosas y las envía. El otro día tenía cuatro chistes escritos y me puso... Digo, no sé, encima no le gusta mi trabajo a la niña. Encima me critica, ¿sabes? Digo, es que me tiene que la mando de Erasmus. Te lo digo, que la mando de Erasmus. He dicho tantas veces la palabra Erasmus que ya he dicho mus, Erasmus, Erasmus, porque el tute que me está dando le canto a las 40. Me pone cara de póker, le voy a hacer un chinchón con la escoba y ya verás como al final su madre me deja como un mentiroso solitario. Porque me estoy quedando solo en casa, porque solo vivo para ella. La tengo que coger todo el rato, que yo soy muy delgadico, pero entre el colorcito que me ha cogido el brazo izquierdo lo tengo reventado. Entre el colorcito que me ha cogido y lo fuerte que se me está poniendo, yo aquí soy el francotierro, pero en mi casa soy un cangrejo violinista. ¿Eh? Te lo juro. Te lo juro que no puedo con el brazo. O sea que más vale que vuelvan las guarderías, porque a mí, como sigamos así, se me va la pinza. El brazo.